Es mucho dolor, ¿no? Porque era realmente una mujer extraordinaria, una gran luchadora, una enorme trabajadora, una fantástica madre, compañera. Bueno, es eso, ahí está lo que ha hecho. Lo bueno del cine es que queda. En el teatro estuvo fantástica haciendo cosas maravillosas. Mi hija trabajó con ella justamente en Mérida, haciendo... Ecuba. Ecuba, eso es. Hablábamos de eso y ella me decía, lo hemos hecho muy bien, tenemos unos hijos y unas hijas fantásticas. Era una gran madre, además. ¿Qué gran actriz, verdad? ¿Lo hacía todo? Todo, 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 todo. De verdad, todo. Cantaba, bailaba, hacía comedia, hacía drama, hacía todo. Era una actriz completa, completa. Y buena compañera, además.